¡Suscríbete al canal! ¿De quién destacó su naturalidad como persona y su increíble voz, de mayor belleza que la de María Callas? ¿Se le ha comparado con la Callas? ¿Es cuestión de gustos, no? Pero creo que la voz de Montserrat era de mayor belleza, manifestó Domingo. El cantante de ópera evocó la increíble técnica de la catalana, y en especial su control a la hora de respirar, el fiatto que se llama en italiano. Yo le decía, oye Montserrat, ¿cuándo vas a respirar? Y la oía y ella seguía y seguía y seguía. Era una cantante excepcional, rememoró el cantante. Plácido Domingo quiso poner de relieve además la personalidad natural de Montserrat Caballé, una propiedad que consideró muy importante en el mundo del arte frente al divinismo. Creo que la naturalidad como ser humano era lo más admirable. A veces resulta difícil porque te vanaglorian tanto que resulta difícil, pero ella era una persona, de verdad, muy normal, subrayó. Se mostró además muy agradecido por la respuesta del público al fallecimiento de la cantante, hablando de la forma más extraordinaria, y positiva de una de las grandes cantantes de la historia. De la historia de la ópera, que son 400 años. Estamos muy orgullosos de que haya sido española, apostilló Plácido Domingo, que quiso enviar todo su apoyo, y su cariño a la familia de Caballé. El tenor, de 77 años, también reflexionó sobre su propia carrera, y aunque es consciente de que llegará el momento en el que tendrá que dejar de cantar, no percibe su existencia alejado de la música. Tendré que dejar de cantar, lógicamente. Tiene un límite, confesó, pero la dirección de orquesta, y mi trabajo con el concurso de Operalia, y la dirección del Teatro de Los Ángeles, punto punto punto, seguirá, porque es algo que he hecho toda mi vida y no puedo verme retirado completamente. El mundo de la música, si la salud me lo permite, no lo dejas nunca. ¡Sanko!